Con la llegada de los años 20, el problema con Marruecos aparece de nuevo en la vida de nuestro país. El ejército español destacado allí está mandado por el general Silvestre y cuenta con 80.000 hombres. Las operaciones militares que se realizan pretenden hacer efectivo el dominio español sobre el protectorado del norte de Marruecos. En el Rif, la zona oriental del protectorado, las tropas españolas han de enfrentarse a las tribus bereberes mandadas por Abdelkrim. Nací en Axdir en 1882. Mi padre era un caid rifeño de la cabila de los Beniburriagel, actualmente a Lucemas. Estudié el bachillerato en Tetuar y Melilla y posteriormente me trasladé a Fez para estudiar Derecho Islámico. Serví al protectorado español como traductor y escribiente y trabajé para el periódico El Telegrama del Rif. A los 32 años me nombraron jefe de los caídes. Durante la Primera Guerra Mundial me abrieron un expediente ante las sospechas francesas de mi colaboración con los alemanes y fui encarcelado en el fuerte de Rostro Gordo en Melilla. Intenté escapar de la prisión descolgándome por la muralla y me rompí una pierna en la caída. Tras mi salida de la cárcel me retiré a mi cabila y comencé a preparar la lucha contra los colonizadores españoles y franceses. En julio de 1921 lideré la sublevación del Rif contando con el apoyo de las cabilas y de soldados indígenas que prestaban servicio en el ejército español. Tras la victoria de Anua logramos hacernos con 130 puestos militares españoles y llegamos a las afueras de Melillas. Pero decidí no asaltar la ciudad. Fue un error por mi parte. Tras haber puesto en fuga las fuerzas españolas, fundé la República del Rif con capital en mi ciudad natal y reanudé los combates ahora contra los franceses. Pero estos unieron con los españoles y no tuve más remedio que rendirme en mayo de 1926. Fui denunciado por antiguos compañeros y el sultán de Marruecos presionado por los franceses me acusó de querer ocupar su puesto. Fui deportado a la isla de la Reunión, próxima a Madagascar, y Francia rechazó la petición española de extradición. Viví cómodamente en mi exilio y en 1947 logré escapar del barco que me trasladaba a la Costa Azul por motivos de salud. Me refugié en Egipto, donde encabecé el Comité de Liberación del Magrez. Tras la independencia de Marruecos en 1956, no volví a mi país, a pesar de la oferta del rey Mohammed V. Fallecía en el Cairo a los 81 años. Abdelkrin era mucho más peligroso que el rey Sunni debido a los conocimientos que tenía sobre los españoles y sus recursos, ya que trabajó para el protectorado, además de que tenía mayor carisma que el rey Sunni. En 1918, Aldelkrin fue encarcelado en el penal de Rostrogordo en Melilla, debido al recelo que había levantado sobre las autoridades por su posición cercana a Alemania en la Primera Guerra Mundial, supuestamente actuando como espía para ellos y también por los artículos anticolonialistas que publicaba en el telegrama del RIF contra Francia y que fueron interpretados por el gobierno español como una crítica a su política en Marruecos. Adelkrin trató de escapar de Rostrogordo, saltando el muro con una cuerda. La cosa es que la cuerda se rompió, se cayó y se rompió una pierna. A la salida de la cárcel pidió una indemnización de 45.000 pesetas que el gobierno español se la negó. Esto sumado al avance de las tropas del general Silvestre por el interior del RIF, hicieron que Aldelkrin tomara la decisión de levantarse. Empezó a financiar a sus pequeñas tropas de su cabila con aportaciones de las compañías mineras que quisieran instalarse allí. Entonces, por el dinero que sacaba de las concesiones, empezó a financiar el movimiento. No sacó mucho dinero, pero el suficiente para comprar municiones y fusiles viejos de los franceses en el mercado negro y también compró de forma ilegal municiones y armas a los soldados españoles a cambio de favores sexuales con las rifeñas. Consiguió a Aldelkrin al final movilizar a todas las tribus rifeñas y atrajo también a las tropas indígenas del ejército español, aquellas que normalmente estaban en la vanguardia. La táctica militar que usó Aldelkrin fue tipo guerrilla y consiguió, de esta manera, hacerse con todos los blocaos que había construido Silvestre a lo largo del interior del RIF y también bloquear todas las ayudas de los convoyes de abastecimientos que mandaba Berenguer a Silvestre. Tras la victoria de Aldelkrin ante las tropas españolas, proclamó la República del RIF, que solo sería reconocida por Inglaterra. No lo hizo así ni Francia, ni España, ni la Sociedad de Naciones. Era muy difícil el poder controlar un territorio en el cual había una resistencia importante. Había mucha colaboración por parte de determinados caídos. Por eso siempre, dentro del ejército, había la creencia, la opinión de que el núcleo del problema estaba en Alucemas. Había que ir a la bahía de Alucemas, había que controlar ese lugar, porque era ahí de donde partía justamente el movimiento de resistencia más importante. Venía justamente de la cabilla de Aldelkrin, de Beníurreagel. El que se quiere llevar el mérito enorme de conquistar a Alucemas es el general Silvestre. Y en un momento dado dice, no por mar esta vez, sino por tierra llegaré allí y lo conquistaré. Y ya en el año de 1921, piensa que ya puede avanzar y ocupar en la cabilla de Tensamán, que es justamente la que está anterior, antes de llegar a Beníurreagel, un puesto que se llama Abarrán. Y esto fue el primero de junio. Y el mismo día que lo ocupa lo pierde. Fue un desastre, una catástrofe. Realmente, Anual, no se puede decir que hubiera sufrido un ataque. Había una jarca que estaba cercana, pero un ataque en regla no lo hubo nunca, Anual. No lo hubo. Es decir, fue un pánico de ver avanzar a unas fuerzas como en formación de regulares. Y se creó el pánico y fue cuando se decidió la salida. La salida, pero de manera atropellada. Y entonces era una especie de carrera loca, tratando de cómo poder salvarse y llegar a Melilla. Entonces, bueno, llegaron a Tistutín y luego más adelante ya fue donde fueron finalmente a refugiarse a algunos Arruid. El grueso, digamos, se refugió en Arruid. Y allí resistieron hasta el 9 o 10 de agosto, en que ya al final tuvo que tener lugar la capitulación. Porque era absolutamente imposible resistir en Arruid y la tropa entrega las armas. Y al entregar el armamento entran en masa toda una serie de rifeños a los que sus jefes no consiguen controlar. Eran grupos descontrolados, incontrolados de rifeños que cometen allí la masacre. Y al entregarse a los que sujeción, se reforzó a los que sujeción. Amén. En España, aparte de contar con unas... 12 o 14.000 bajas de muerte, perdieron los militares en ese desastre todo lo que habían conquistado hasta entonces en las campañas que habían empezado en 1909. Los objetivos del plan de pacificación de Berenguer eran dos. Tomar a Lucemas, porque era importante para mantener la comunicación entre Celta y Melilla, y asegurar la resistencia de Melilla ante los ataques de los cabilas. Debería ser un ataque coordinado, desde el oeste lo haría Berenguer y desde el este lo haría Silvestre. Pero este último no esperó. Berenguer estaba ocupado en la pacificación de la zona de Llebala y Silvestre decidió hacerlo por su cuenta. Aquí hay un rumor de que dicen que Alfonso XIII animó, ordenó a Silvestre que atacara a Lucemas y lo hiciera justo el día de Santiago. Pero ese telegrama, que dicen que es de donde partió la orden, nunca ha visto la luz. El plan de Silvestre era el siguiente, era la ocupación desde Melilla a Sididris, toda la costa, y desde allí penetrar por el interior. Los primeros meses de 1921 fueron exitosos para Silvestre, tomando territorio sin ningún tipo de riesgo y llegó incluso a duplicar la zona. Todo esto, a pesar de que sus tropas, que eran del reemplazo de febrero de 1921, estaban mal preparadas. Alguno incluso nunca había cogido un fusil. Estaban mal uniformadas, la mayoría carecían de botas. Estaban mal equipadas, no había mantas ni municiones suficientes, y además los soldados estaban muy asustados por las leyendas que había del trato de los moros que daban a los prisioneros. Pero la confianza era tan grande debido al éxito sin ninguna resistencia, que la mayor parte de los mandos residían en Melilla, dejando las operaciones a sus segundos. Los errores que cometió Silvestre en este plan, los podíamos resumir en los siguientes puntos. No aseguró la retaguardia, no previó una retirada, no desarmó a las cabilas, no creó líneas de suministros y no edificó fortificaciones. Lo que hizo fue la construcción de unos blocaos, que eran unas fortalezas levantadas, a base de sacos terreros y protegidas por alambre de espino. Aldelkrin amenazó a Silvestre de que si atravesaba el río Amecrán, le declararía la guerra. Silvestre no le hizo caso porque él había pactado con las cabilas de la zona y se confió en ello. El 1 de junio Silvestre atravesó el río Amecrán y empezó el ataque de Aldelkrin. Ese mismo día cayó a Barrán, que estaba al mando de las tropas el comandante Jesús Villar con 500 hombres. En el ataque murieron 179 soldados y el resto se retiró a Anual echando leches. Para ir más deprisa abandonaron las armas y dejó Jesús Villar 50 hombres de guarnición, sin agua y rodeado de rifeños. Cuatro días después hubo una entrevista entre Berenguer y Silvestre para tratar sobre el tema de lo que había ocurrido en Abarrán y lo calificaron como un incidente. Fue un error. Abdelkrin, mientras tanto, aprovechó para tener cada vez más apoyos entre las cabilas. El 7 de junio Silvestre tomó Igeriven a 5 kilómetros de Anual como punto importante para dar agua a los soldados. Y Silvestre volvió nuevamente a cometer el mismo error. Se confió en el trato que había hecho con las cabilas de la zona y no se reforzó ni se fortificó. Un mes después, el 16 de julio hasta el 21 de julio, Aldelkrin atacó Igeriven. De los 300 hombres que había en Igeriven, 275 murieron, con lo cual Anual se quedaba sin agua. Todos los convoyes de abastecimientos enviados desde Tetuán por Berenguer o desde Melilla por Silvestre a Anual fueron interceptados por las tropas de Aldelkrin. Aldelkrin quedó totalmente sitiada. Sin agua, con comida para cuatro días y con 20 cartuchos por soldado. El 22 de julio, Silvestre ordenó la rendición general y la retirada hacia Dardrius a 20 kilómetros de Anual. Y cundió el pánico entre los soldados. Hubo peleas entre ellos para conseguir un hueco en los vehículos que iban a llevarlos hacia Melilla y otra parte de la tropa, viendo que no había sitio en dichos vehículos, inició una desbandada general hacia la zona de Dardrius. Para ir hacia Dardrius tenían que pasar por un desfiladero y allí les estaban esperando los rifeños. Masacraron a este millar de soldados que huía despavoridos. A continuación, las tropas de Aldelkrin entraron en Anual y asesinaron a todo el mundo. Allí estaba Silvestre. No sabemos si cayó en el combate o se suicidó, que es lo que dicen en muchos libros de historia e incluso hay algunos que dicen que sobrevivió al combate. Del 22 al 25 de julio, Sididris cayó. Tres días después, llegó las tropas de Berenguer y solo encontraron a 30 de los 300 hombres que había en Sididris. El 24 de julio llegaron refuerzos a Melilla, pero Berenguer ordenó que no salieran de la ciudad y que la defendieran. La razón está en que estas tropas eran novatos sin ningún tipo de experiencia bélica. Cinco días después, el 29 de julio, llegan los supervivientes de Anual al Monterruid. Tardaron ocho días en recorrer 60 kilómetros. Y aquí está el gran error de Aldelkrin. Aldelkrin atacó Melilla y decidió atacar Monterruid. Entró en Monterruid y el 9 de agosto los hombres de Monterruid se rindieron. Entraron a saco y mataron a 3.000 soldados. En la rendición había una cláusula que decía que se rindirían, entregarían las armas, siempre que se respetara la vida de los españoles. Los rifeños no lo cumplieron, 30 a 60 soldados lograron escapar, el resto fue masacrado y se quedaron con unos 300 prisioneros, la mayoría de ellos oficiales, para luego pedir un rescate. El resultado final de lo que se ha llamado el desastre de Anual, además de las pérdidas humanas, que se cuantifican hasta llegar a la cantidad de 14.000 hombres, está en 500 prisioneros que quedaron, de los cuales solo sobrevivieron 326, la pérdida de todo el material bélico y lo que es peor, de todo lo que se había construido durante 12 años en la zona. El 3 de agosto de 1921 Allende Salazar dimitió y fue sustituido por Antonio Maura, que formó un gobierno de concentración con conservadores, liberales y catalanistas. En este gobierno, además de Maura, figuraba Francesc Cambó como ministro de Hacienda y Juan de la Cierva como ministro de Guerra. Como todos los gobiernos de la época, duró poco, de agosto de 1921 a marzo de 1922. Y sus objetivos fueron reconquistar la zona de Melilla, sanear la economía y dar una salida digna a los militares derrotados. Al día siguiente de formar el gobierno, crearon una comisión para que investigara todo lo que había sucedido en Anual y pusieron al mando de ella a Juan Picasso González. Nací en Málaga en 1857 en una familia militar. A los 21 años ingresé en la Academia del Estado Mayor con Malférez. Después de pasar por diferentes destinos, en 1890 me destinaron a Melilla como miembro de una comisión para replanteo de los límites jurisdiccionales de Melilla y volvería allí tres años después, pero esta vez a batallar en la conocida como Guerra de Margallo, donde obtuve la Gran Cruz de San Fernando por presentarme como voluntario para ir a Melilla en busca de refuerzos. La misión era suicida, porque tenía que atravesar a campo abierto más de tres kilómetros entre las trincheras españolas y los fusiles rifeños. Volvería a Melilla en 1909 formando parte de la Junta de Defensa. Al finalizar el conflicto formé parte de la Comisión Mixta para fijar las posiciones que las tropas españolas debían mantener ocupadas. Fui propuesto para ministro de guerra en 1919 tras el nombramiento de Damason Berenguer como alto comisario de Marrocos, pero lo rechacé. No me iba a lo de la política. Dos años después fui ascendido a general de división y me eligieron como representante de España en la Sociedad de Naciones, donde formaba parte de la Comisión Permanente Consultiva de Asuntos Militares, Navales y de la Aviación. Después del desastre de anual, fui designado por el gobierno para investigar lo que pasó allí. Debido a mi informe, fui acusado de republicano, mazón y protestante. Pasé a la reserva al cumplir los 66 años. Once años después fallecí en Madrid de un cáncer de garganta. El 24 de agosto de 1921 se dio una real orden para crear una investigación sobre lo sucedido en anual. Se le ordenó a Juan Picasso González que el asunto quedase como una cosa interna del ejército y que no atribuyera responsabilidades a Damason Berenguer. Esto no será posible, ya que saldrá en los periódicos y el asunto se politizaría. Una semana después, la Comisión Picasso marchó a Melilla para interrogar a 79 implicados. Las sesiones de la Comisión eran de entre 10 y 12 horas diorias de interrogatorio. El 23 de enero de 1922 la Comisión regresó a España y el 18 de abril se terminó de confeccionar el expediente que constaba de 2.433 folios. El expediente se presentó al registro del Consejo Supremo de Guerra y Marina y las conclusiones a las que llegó el expediente Picasso fueron las siguientes. Una incongruencia mantener un doble consulado sin ningún tipo de coordinación, una acción colonial nefasta, saqueando los bienes de los indígenas que provocaría su venganza, una frívola actitud del gobierno al mandar tropas maladiestradas y peor equipadas a la guerra, el abandono de responsabilidad y honradez por parte de los oficiales. De ellos, 47 se suicidaron, 41 perdieron la carrera tras sentencias de tribunales de honor y 59 fueron acusados de desfalcos y malversaciones. Este expediente se mantuvo en secreto hasta julio de 1922, ya que el diputado socialista Indarecio Prieto reclamó dicha información que se llevara a las cortes y acusaba directamente al rey a la cúpula del ejército de corresponsabilidad. Tres días antes de la llegada del expediente a las cortes, Damaso Berenguer fue destituido como alto comisario de Marruecos. El expediente estuvo en las cortes hasta el 13 de septiembre de 1933 y dos semanas antes de que se fuera a discutir en sesiones, se dio el golpe de estado de Primo de Rivera. Un profesor de la Escuela de Ingenieros de Agrónomos, Bernardo Mateo Sagasta, sustrajo el expediente para evitar su destrucción por parte de los miembros de la dictadura de Primo de Rivera.